Sekoti, es el poderoso hijo de Sekekama, el rey colosal. Nació a mediados de 2015 en el Marsh Pride, en Sabuti, Botswana. Es llamado Sekoti, debido a que este león no tiene una parte de su cola. Su camino para ser rey nunca iba a ser fácil. Esto se debe a que Sekoti no tenía compañeros de edad masculinos con los que pudiera formar una coalición, y abandonar la manada para encontrar hembras y comenzar un imperio en otro lugar. Así que se quedó dentro de la manada. A medida que crecía, Sekekama solo lo toleraba desde la distancia. Hasta que Sekoti fue expulsado de la manada en la segunda mitad de 2020. Pero Sekoti no estaría solo, lograría reclutar a sus tres hermanos menores nacidos en 2018, que después serían conocidos como Vasiva, Feri Buedos y Romeo, juntos serían conocidos como Los Renegados. Tras ello, Sekoti estableció un pequeño territorio cerca a la Roca de Leopardo, frontera entre el territorio de su padre en el sur y sus hermanos mayores por el norte. A inicios de marzo de 2021, luego de seguir a una leona hacia el norte, Sekoti se encontró con su hermano mayor, Pretty Boy, que gobernaba el territorio del norte, y se produjo una feroz pelea. Sekoti se defendió, pero tuvo que retirarse apresuradamente a su pequeño territorio tras recibir una fuerte palmada. Su oponente desapareció entre los arbustos, quien también recibió varios golpes de Sekoti. Sekoti demostró su gran fuerza siendo aún bastante joven, fue capaz de lesionar a su ágil hermano mayor, que estaba en su mejor momento. Meses después, Sekoti se enfrentaría en algunas ocasiones a su tío Chuan Nose, golpeando para conseguir aparearse con una leona. Hasta que en una ocasión Sekekama intervino y le dio una lección expulsándolo de regreso al norte, aunque también fue herido en una pata. Los meses siguientes serían cruciales. En la medida que sus hermanos menores crecían y se fortalecían, fue afianzando su alianza, y los cuatro juntos empezaron a presionar a su hermano mayor, Pretty Boy. Hasta que en 2022, Sekoti y sus hermanos asentaron su dominio sobre el territorio del norte y sobre las leonas que se quedaron con ellos. Ahora Sekoti y sus hermanos gobiernan su territorio con firmeza, tienen descendencia y sigue los pasos de su colosal padre, y está tratando de expandir su territorio.